Me encanta saludarlos nuevamente. Continuando con la serie de videos de Macroeconomía, vamos a hablar de una pregunta que les dejamos en el video anterior. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? ¿Lo recuerdan? Bueno, muy bien. El Producto Interno Bruto es un índice que permite medir el estado de la economía de un país. Bien, listo. Como hay diferentes agentes involucrados, ya los vimos anteriormente, hay diferentes agentes involucrados cuyas acciones y cuyas decisiones son capaces de modificar el estado de una economía, como en nuestro caso Colombia, de nuestro país, vamos a ver de qué manera se calcula, se mide, cómo se estructura la medición del Producto Interno Bruto. Bueno, muy bien. Depende del enfoque. Tenemos varios agentes involucrados. Vamos a calcular el Producto Interno Bruto. Podemos basarnos en cada una de las acciones que tienen los agentes involucrados. Por ejemplo, en este caso tienen en pantalla el PIB, la medición del PIB con enfoque en el producto. ¿Cómo así que enfoque en el producto? Vamos a ello. Listo. ¿Qué hacemos? En este caso vamos a ver la sumatoria de bienes y servicios y lo vamos a multiplicar por el precio. ¿Qué quiere decir? Sumamos los bienes, ¿sí? Lo que estamos produciendo, por ejemplo, los zapatos, ¿sí? Textiles. La cantidad de textiles que estamos produciendo en un periodo determinado, que en este caso es un año, y lo multiplicamos por el precio de cada uno de los bienes. Los bienes y el precio. Listo. Eso está muy bien. Pero tenemos que sumar también los servicios. Hacemos el mismo ejercicio. Tenemos un servicio que tiene un precio, multiplicamos el número de servicios por el precio de unidad, y este resultado se lo sumamos al que nos da de los bienes, y listo. Producto interno bruto con enfoque en el producto. Listo. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a darles un ejemplo. En este ejemplo, que ustedes ven en pantalla, vamos a hablar de una economía de un país. Este país está produciendo, en este momento, una cantidad, mencionada con Q, ¿sí? Y la P es del precio, una cantidad de 100 dispositivos electrónicos. Tablets, celulares, computadores, etc. 100 productos, 100 dispositivos electrónicos. Y el precio de cada uno de los dispositivos es de 2.000. 2.000 unidades monetarias. 2.000 pesos. ¿Bien? Listo. Ese es uno de los productos. Ahora vamos a hablar de un servicio. En este caso, para el ejemplo, hablamos de cantidad 15. 15 consultas médicas, de especialistas, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo para no enredarnos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cuesta ir al médico? Cada consulta, según lo que aparece en pantalla, cuesta 3.200 pesos. ¿Listo? Muy bien. Pero como estábamos hablando según la fórmula, de la sumatoria, ahí se pueden dar cuenta ustedes, producto interno bruto, sumatoria de... ¿Sí? Y al final de la ecuación habla de la cantidad por el precio de la unidad. ¿Bien? Entonces, veamos el ejercicio. De la siguiente manera. Tenemos la misma fórmula. Ya sabemos que la cantidad de dispositivos electrónicos es de 100, que cada uno de ellos cuesta 2.000. ¿Listo? Muy bien. Eso da una cantidad. Ahora hablamos de la cantidad de 15 citas médicas, de especialistas, y cada una está en 3.200 pesos. Muy bien. Según el ejercicio, multiplicamos 100 por 2.000. ¿Sí? 100 unidades. Cada una cuesta 2.000. Eso nos da un resultado. Más 15 unidades de servicios, las consultas médicas. Cada una cuesta 3.200. Eso nos da un resultado. El resultado es 200.000 de la primera... ejercicio de la primera operación. La siguiente nos da 48.000. En total suma 248.000. 248.000. Este resultado es el resultado del Producto Interno Bruto de ese país. ¿Bien? Es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. En este caso, para ejemplarizarlo y que todos lo entendamos fácilmente, colocamos dos productos nada más. Uno que es un... uno que es un bien y otro que es un servicio. ¿De acuerdo? Pero pueden ser aviones, pueden ser satélites, pueden ser cohetes. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si incluimos un tercer producto en el ejercicio? En la ecuación. ¿Hm? Pensémoslo. Y eso les queda de tarea. Para que lo hagan en sus casas, en el espacio que tengan disponible. Tenemos, primero, producción de 100 a 2.000 cada uno. Dispositivos transmedia. Segundo, 15 consultas a 3.200 cada una. Listo. Con especialistas, lo que ustedes consideren. Consultorías, servicios de... de... asesorías, etcétera. Bien. Y ahora introducimos un tercer producto. Ese tercer producto, para el ejemplo, tiene una cantidad de 1.543 unidades, la que ustedes consideren, y tiene un precio unitario de 232. ¿Qué deberían hacer? Muy sencillo. Utilizar esta misma ecuación y con esa ecuación suman un producto adicional. ¿Cuántos pueden colocar? Millones de productos adicionales. ¿Qué se puede hacer? Profe, pero si yo coloco un lote, unos lingotes de oro, una carga de materias primas, una cantidad de millones de barriles de petróleo, una etcétera, 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 unos servicios contables, en este caso, para los de administración, contaduría pública, etcétera. Todo eso suma y todo eso se puede lograr definir con el enfoque en el producto, cuánto es la cifra del producto interno bruto mediante esta sencilla ecuación. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.